Estamos juntando firmas, nosotros nos juntamos con los vecinos la semana pasada y armamos un petitorio para elevar al señor intendente. Y hoy estamos juntando firmas para que sea un poco más potente la exigencia. Hacernos más visibles. Hacernos más visibles. El petitorio que nosotros armamos la semana pasada habla de crear una junta municipal de defensa civil para que en casos de emergencia haya una preparación, digamos, no tengamos que improvisar sobre la marcha. Eso nos parece muy importante. Otro punto que estamos exigiendo es el tema de la alerta temprana. Que a través de unos sensores que se colocan en el río se puede saber qué cantidad de agua está bajando y a qué velocidad. Entonces eso a nosotros nos ayuda. Hay dos o tres colocados, pero necesitaríamos uno en cada afluente. del río. Creo que son como cinco en total los que hay que colocar. Ese es otro de los puntos. ¿Es en base a un estudio? Ustedes lo están pidiendo. En realidad los sensores estudian el comportamiento del agua. O sea, no es que lo estudian, lo marcan. Claro, pero lo que ustedes piden, digo, los sensores, ¿ustedes se han informado de que es frecuente que se ponga ese tipo de mecanismos? Sí, es una posibilidad que tenemos ahora a través de la tecnología, que no es algo muy caro, que más o menos, a mí me dijeron que puede llegar a salir 50.000 pesos, poner los cinco sensores, no es algo caro. Y la cuenca abarca muchos pueblos, entonces no sería un gasto significativo como para decir, ay no, esto no se puede hacer. Esto es algo que no nos ayudaría solamente a nosotros, es para toda la cuenca del río. Eso nos parece importante en cuanto a la alerta y para poder salir de la casa, saber qué va a pasar y cuánta agua va a venir. De todas maneras, el objetivo principal no es que nos asistan, digamos. El objetivo principal es que se haga algo en la cuenca, porque esto es cada vez más seguido y más grave, las inundaciones. Cada vez somos más los afectados y hay cosas que no se están haciendo bien. Otro de los puntos es la construcción sobre la ribera. Nosotros creemos que no se puede construir sobre la ribera, que se ha modificado mucho con las últimas construcciones del barrio Procrear, toda la costa de la costanera. Eso modificó mucho cómo el río se reparte ahora, porque eso es un valle de inundación. Ahora el agua, en vez de estar ahí, la tenemos adentro de la casa. Yo pensaba hoy a la mañana, ¿cómo lo explico? Imagínate que tenés un balde, le pones un ladrillo adentro, ¿qué pasa con el agua? Sube. Entonces es lo mismo, vos ponés una casa en un lugar y el agua sube en otra parte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.